Muy buenos días, bienvenidos a todos a esta reunión de Rotary Club de Buenos Aires. Los invito a que saludemos a las banderas, la bandera argentina, la bandera de la ciudad de Buenos Aires y la bandera rotaria. Bueno, muchas gracias, podemos tomar asiento. A continuación van a escuchar el informe de secretaría en palabras de nuestro secretario Guillermo Combal. Buenos días, informe de secretaría del 3 de mayo del 2023. Señoras, invitados especiales, amigos rotarios, nuevamente muy buenos días. Preside la reunión nuestro amigo el doctor Jorge Grimpel. El orador de la fecha es el doctor Pablo Hapkin, intendente de la ciudad de Rosario, quien disertará sobre defender las ciudades. Muy bienvenido, Pablo, es un gusto. El orador como de costumbre, el orador como de costumbre será presentado y entrevistado por la periodista Clara Mariño, quien también coordinará las preguntas que se le formulen. Los socios que así lo deseen lo podrán hacerla llegar a través del celular del club que lo tiene en el informe. Participan de la mesa cabecera el expresidente Enrique Brown Estrugamú, los consocios Aldo Álvarez, Juan Manuel Olima Espel, Luciano Pols y Jorge La Rosa. Nos visita derrota del club de Daolenga, Sunrise, Georgia, Estados Unidos, Nicolás Reiber, quien intercambiará el banderín de su club con nuestro presidente al término de este informe. Adarva festeja hoy, en su almuerzo, los 57 años de fructífera trayectoria. Vayan nuestras felicitaciones para todas sus socias, que hacen un magnífico trabajo, especialmente con las becas que otorgan a estudiantes de escuelas secundarias. Invitamos a los socios, que así lo deseen, participar del brindis al término de nuestra reunión. El mismo se realizará en el salón del segundo piso del hotel. Están todos invitados. El próximo 10 de mayo ocupará nuestra tribuna la señora Carolina Lozada, senadora nacional. A todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Sean muy bienvenidos orgullosamente a Rotary Club de Buenos Aires. Invitamos ahora a Nicolás Reiber a intercambiar banderines con nuestro presidente, el doctor Jorge Grimper. Gracias. Aplausos. 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 Invitamos a la periodista Clara Mariño a que haga la presentación del orador. Hola, buenas tardes. Gracias. Nuestro orador es el doctor Pablo Schapkin. Desde el año 2019 es intendente de la ciudad de Rosario. Schapkin es licenciado en Derecho y profesor universitario de Derecho Internacional Público. Además, asistió a programas de especialización en las universidades de Harvard y Stanford. Presidió la Federación Universitaria y la Juventud Radical. Fue secretario general de la Municipalidad de Rosario. Y además, ha sido diputado provincial y nacional por la provincia de Santa Fe. Hablando hace unos minutos con Schapkin, me dijo que, bueno, va a hablar, ha preparado obviamente su conferencia, pero él prefiere las preguntas, así que yo se los anticipo. Pablo, es un placer escucharlo. Bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes. Estamos en el medio del día y tarde. Primero es un gusto para mí estar acá. Ah, ustedes saben, recién lo comentaba en la mesa, Rosario tiene una gran actividad rotaria. Tiene su primer hijo de este club, que cumplió 100 años ya, en el año pasado. Así que ya les traigo el saludo de toda la comunidad rotaria de la ciudad. Yo, brevemente, porque creo y ya en la previa vimos, y supongo que hay muchas preguntas y muy específicas sobre la coyuntura de Rosario. Pero quiero decir solamente tres cosas breves. Primero, estando en un club rotario, las circunstancias en las cuales nacen los clubes rotarios son muy parecidas a lo que estamos viviendo hoy. Y quiero empezar por ahí el marco. La humanidad salía de una pandemia, de una guerra, y probablemente, como ustedes lo saben, porque el fundador lo estableció, muchas veces la guerra y las pandemias traen nuevamente guerras y dictaduras. Esa frase de Harris, lamentablemente, yo creo que hoy se cumple, ¿no? Creo que estamos frente a un mundo muy disruptivo, inteligencia artificial, pospandemia, quiebres sociales, de algún modo debilitamiento fuerte del sentido de las democracias. Y creo que hay un sentido de época que estando en un club rotario uno no puede no mencionar, porque entiendo que lamentablemente hay muchas cosas que se están repitiendo y creo que es parte de lo que a lo mejor todos los días vamos viviendo, pero en la mirada se nos aleja. Segundo, decirles que tengo una convicción de que la Argentina va a tener un gran debate sobre cómo recompone su democracia. Los 40 años de democracia nos han traído una forma de transitar la resolución de nuestros conflictos en paz, pero no en términos de cómo distribuimos y organizamos los derechos, la producción, la economía de la Argentina. Nuestro Estado no tiene capacidad de agencia, no tiene capacidad de tener moneda, no hay Estado, no hay posibilidad de construir una democracia sin moneda. No tenemos a mi entender ninguna lógica entre el lugar donde se genera la riqueza en la Argentina y los lugares donde se distribuye la Argentina. Tenemos absolutamente disociados los sectores de vanguardia de nuestra economía pensando hacia el futuro de la lógica de vinculación productiva que el Estado tiene con algunos sectores. Y permítame decirlo, el mundo vive el tiempo de las ciudades nuestro sistema democrático institucional es el más alejado de la lógica de distribuir responsabilidades a las ciudades. Y toda la demanda ciudadana se concentra en las ciudades, con lo cual eso agrava muchísimo también la calidad de la democracia. Y sobre todo cuando uno mira los recursos. Somos el único país federal del mundo que no tiene a los municipios en la coparticipación primaria, siempre está atado a coparticipación secundaria, casi todos los programas que tienen que ver con asistencia a municipios son discrecionales, no hay ningún parámetro legislativo que nos lo asigne y ni en la infraestructura urbana, ni en el hábitat, ni en los servicios, ni incluso en los temas que seguramente hablaremos de seguridad ciudadana, los municipios tenemos un rol primordial. Entonces, siendo intendente, no podía no iniciar esto planteando que a mi entender en la gran cuestión del federalismo que la Argentina tiene que discutir, un enorme cambio es que discutamos un federalismo de ciudades, como entiendo yo, es la tendencia global. Bueno, y obviamente dentro de la falta de capacidad de agencia del Estado, claramente hoy me toca a mí, a veces un poco injustamente, porque recién lo hablábamos, mucha gente que conoce Rosario y viaja, hay una imagen de Rosario que es muy distorsionada en la realidad cotidiana, como siempre digo, nadie sale a pasear por el Bajo Flores, ni por la 1-11-14, ni pasea por San Martín, ni por los barrios bravos de la Matanza. Bueno, en Rosario sucede una situación similar, desde ya que les aclaro, me encantaría que visiten la ciudad, la vean, la conozcan y se van a encontrar con que hay una distorsión muy grande entre el análisis, pero sí es cierto que esa combinación de situación rota en términos sociales, de reconversión productiva, de obviamente los impactos que tiene en nuestra economía, una visión del país que mira para atrás al campo, porque la gente tiene sus sectores más productivos, más dinámicos, puestos en una actividad que está concentrada en el interior, y la lógica de las políticas estatales son refractarias a esa actividad, y eso obviamente nuestras ciudades lo sienten, y tiene mucho que ver con lo que le pasa a Rosario y a otras ciudades. Pero para no hacerlo largo, quiero contar tres cosas que sí son claves y positivas de nuestra ciudad, y después obviamente me abro las preguntas que es lo que le prometí a Clara. Nosotros estamos liderando, hoy la ciudad, el departamento de Rosario es el primer departamento de la Argentina en Producto Bruto Industrial por Habitante Agregado. En el año 2020 logramos en plena pandemia cambiar la normativa industrial, de uso de suelo industrial, que es una discusión que en muchas ciudades tenemos que darnos en el país. En este momento tenemos 73 radicaciones industriales en desarrollo en Rosario, solo en el eje urbano de la ciudad, que es bastante pequeña. La capital federal tiene, la Cava, la ciudad autónoma, tiene 200 kilómetros cuadrados, Rosario tiene 172 kilómetros cuadrados, una ciudad bastante densa y muy chica en superficie. Segundo término, somos primeros en el polo de distribución del acero, ustedes saben que la siderurgia de la Argentina se concentra mucho en ese eje de San Nicolás a Rosario. Estamos viviendo post pandemia un impacto fuertísimo en la actividad logística, no tengo que explicar que además de la ciudad del puerto y del complejo agroexportador más grande del mundo junto a Nueva Orleans, estamos en el camino entre el país de Buenos Aires y Córdoba, si uno quisiera dividir la Argentina. Y por último, lo más importante, estamos en un boom muy impactante de la economía del conocimiento, bioeconomía, Actech, como se la denomina, Biotech. Primero por el ecosistema de nuestra bolsa de comercio, el Matva-Rofex, la vinculación entre el Matva y el Rofex, que muchos acá conocerán, y todo el ecosistema de Rosgan, Rosport, los mercados, que en el mundo del desarrollo del Actech están en punta, la creación de empresas como Agrofai. Y en términos biotecnológicos, por el surgimiento de un clúster entre Bioceres, Terragene, Mulek, que es nuestro primer unicornio biotecnológico impulsado por un integrante de la familia Paladini. Es decir, cuando uno mira, déjenme decirlo, yo estoy seguro que es una de las ciudades que más futuro tiene en la Argentina. Porque está donde entiendo yo la Argentina debe estar. Que es nuestra, no tengo ninguna duda, posee desarrollo, energías limpias en ese debate y bioeconomía. Y entonces, también uno viene acá a defender un poco esa situación. Creo que si la Argentina mirase mucho más eso que está sucediendo, que muchas veces está alejado del debate, nos cambiaría un poquito el ánimo. Realmente el nivel de desarrollo científico y de surgimiento de startups, solo el ecosistema de startups alrededor de Bioceres involucra ya a 14 empresas nuevas. Además, solo el ecosistema de Terragene, que es una empresa biotecnológica, que además se integra verticalmente toda su cadena de producción, tiene alrededor de 28 empresas biotecnológicas naciendo. Entonces, después si quieren con gusto, lo digo porque nosotros no vamos a salir del problema de la violencia si a los chicos de 14, 15 años que hoy están involucrados en el mercado de droga no le damos una alternativa de inserción en una economía, en un mercado, en un empleo que los involucre también en un esquema de vida mejor. Nadie se puede imaginar que el nivel de ingreso que hoy encuentran en una economía ilegal lo van a reemplazar haciendo curso de soldador. Y lo quiero decir provocativa y brutalmente porque creo que ese es el gran desafío que tenemos nosotros con nuestro tejido social cuando vemos la cifra de pobreza del país. Como introducción creo que ya fue mucho clara, yo por ahí me extiendo un poco más en las preguntas si les parece y de paso vamos intercambiando un poquito. Muchas gracias. Muchísimas gracias Pablo. Antes de entrar en algunos temas que de alguna manera usted ha señalado en su introducción, quería preguntarle por una noticia de último momento, se lo pregunto al dirigente político obviamente, es esta resolución del INDEC de postergar la información sobre la inflación del mes de abril para después de las elecciones provinciales y en los fundamentos es algo así como para no violar la ley de veda electoral. Bueno, Clara, lo que estoy seguro es que va, evidentemente el pronóstico va a ser muy negativo. Porque lo increíble de esto es que nadie analice que si uno dice como hay elecciones postergo la difusión del INDEC, esperemos lo peor de ese índice del INDEC, con lo cual no sé, además de lo absurdo de la medida creo que logra el efecto contrario, pero bueno, es lo que... También hay veces que la subestimación del poder de la gente a la hora de elegir es muy notoria, ¿no? La política se ha acostumbrado a creer que todo es regla. Miren, yo cuento y paso... A mí me tocó ser el autor de la ley de boleta única en Santa Fe y fuimos la primera experiencia que produjo. Pero además tenemos un sistema de boleta única bastante particular porque es por categoría, es decir, no hay ninguna sábana horizontal. En Santa Fe se vota cada categoría, tiene su boleta única. Los candidatos a gobernador, los candidatos a senador, a diputado, intendente, a concejal. Es decir, yo no voy atado a ningún gobernador, ni ningún diputado va atado al gobernador, ni los concejales van atados al intendente. Y bueno, imaginate, el sistema era la muerte de los partidos políticos, la destrucción. Cuando uno mira los efectos, ya llevamos, desde el 2011, 12 años de aplicación del sistema. ¿Qué se logró? Más renovación, mucho más recambio legislativo, baja de nivel de reelecciones, salvo en algunas categorías. Es decir, esta idea de amañar las reglas para buscar un resultado propio de otro siglo, digamos. Y creo que esto va por lo mismo. Pablo, usted ha señalado, ha dado un perfil de su ciudad, Rosario, que realmente es una ciudad bellísima. Pero el tema del narcotráfico, uno lo plantea, porque hace unos meses se los vio a usted con mucha firmeza plantarse ante el gobierno nacional y ante el gobierno provincial en relación a los hechos que estaban ocurriendo en Rosario. La pregunta es, ¿cómo quedaron esas relaciones y si después de esto que ha ocurrido ha cambiado algo? Bien, cómo no. Esta va a ser extensa, porque entiendo que es la de interés. Primero, Clara, hay una cosa clave. Rosario es lejos el polo logístico de la Argentina. Incluso es el complejo agroesportador, que no es Rosario en realidad, son los puertos desde San Lorenzo hasta San Nicolás, conforman el primer complejo agroesportador del mundo en paridad con Nueva Orleans. Siempre estamos en esa disputa a nivel granario. Obviamente esa logística es una enorme ventaja para lo bueno, pero también para lo malo. Y la vinculación entre esa logística y la del tráfico de drogas es una vinculación directa. Desde su historia, Rosario, la famosa Chicago-Argentina, Chicho Grande, etcétera, como en general, quiero decirlo, no para justificar nada. Las ciudades más violentas del mundo en general son las ciudades portuarias. Usted mira el índice de crimen en Estados Unidos, Chicago tiene 38, 40 homicidios cada 100.000 habitantes, Baltimore, si uno mira Francia y Marsella, si uno mira Brasil, es lo que está alrededor de los complejos portuarios brasileños, si uno mira, salvo quizás el caso de Colombia, porque tiene otra lógica, en general, las ciudades que distribuyen la logística. Frente a esto, y por eso lo introduzco así, el país tiene un problema federal que transcurre en Rosario. Yo siempre me niego a entender el problema de Rosario como si fuera un problema de los rosarinos. La Argentina tiene un problema grave con el narcotráfico que se manifiesta territorialmente en los lugares donde logísticamente hay una ventaja para el rol que la Argentina tiene en el circuito de narcotráfico, que es el exportador. Lo mismo pasa en Campana, lo mismo pasa en Zárate. Es decir, esto para mí es clave. Y ese fue un poco el planteo a la Nación, porque lo que uno se harta a veces lo violenta es escuchar a los funcionarios nacionales sobre un delito federal que está a cargo de las agencias federales, porque yo no conozco ningún país del mundo donde le pidan a un municipio que combate el narcocrímen. Es decir, el delito federal en general tiene agencias federales especializadas y agencias de drogas especializadas, no una guardia municipal de personal no armado. Es decir, yo como siempre digo, no me pueden pedir que combatan narcotráfico con inspectores de tránsito. Yo tengo prohibido tener gente armada. Lo combaten las policías provinciales y el gobierno federal. ¿Cuál es el problema? Estamos haciendo todo mal. Y permítame decirlo, no lo tomen en términos de amenaza. O sea, ojo que lo que a lo mejor se ha puesto el foco en Rosario hoy en la Argentina está estallado en tres barrios de Cava. A mi entender, casi todo el primer anillo del conurbano. La situación de San Martín, la situación de La Matanza es una situación gravísima. Y déjenme explicarle el origen. ¿Por qué es más violenta en Rosario? Recién lo hablábamos. Porque nuestra policía provincial, a diferencia de otras agencias, en lugar de regular el mercado y su violencia, está partida a favor de las bandas. Las bandas narcocriminales de nuestra región han cooptado la policía. Y en ese proceso de cooptación de la policía, no hay regulador de la violencia. Y como no hay regulador, es un problema claro del mercado, cualquiera pone un búnker si es más violento que el otro. Y cuando hay que atacar un búnker, se lo ataca con más violencia. Y la cotidianeidad en los últimos 10 años, con algunos altibajos, sobre todo el año pasado, es que no existe presencia de fuerza policial que estabilice esa situación de violencia. Por eso nuestro pedido de fuerzas federales, porque cuando ingresan las fuerzas federales, obviamente ese accionar corre a la policía provincial de esa regulación y bajan los niveles de violencia. El año pasado tuvimos un hecho muy inusual, que es, se enviaron fuerzas federales y por primera vez el efecto fue que suba la violencia. Pero bueno, el que estaba a cargo de la fuerza federal en la ciudad, era un comandante de gendarmería que venía de estar involucrado en la causa del juez Reynoso en Orán. Entonces, otra de las cosas que nos hemos planteado públicamente es, relevenme al titular general. ¿Qué se hizo? Y le quiero aclarar por los resultados. De hecho, hace dos meses se lo relevó, está a cargo de la fuerza federal en Rosario, el jefe de Rosario de la Policía Federal y los indicadores cayeron a pique. Dentro de una situación difícil. ¿Por qué? Porque obviamente antes había una complicidad directa. ¿Cómo es el plan de trabajo? Claro, esto es multidimensional y abarca todos los estados, todos los poderes. Lo hablábamos recién con Juan Manuel. Primer punto, las cárceles. El 95% de los hechos que ustedes leen como homicidios que ocurren en Rosario están generados desde cárceles, desde personas que están presas. Es un home office directo donde esa regulación del mercado se da desde la cárcel. Incluso del pabellón vecino al otro. Y le aclaro, cárceles federales, Rawson, Marcos Paz, Ezeiza, porque todos los jefes narcos de nuestra zona están detenidos. El famoso cantero de los monos, Alvarado, Rodríguez Granjón, apodado del peruano, Segovia, todos están cumpliendo condena. Habrán visto que hace poco uno planificó una fuga en helicóptero, o sea que la disponibilidad de intercambiar videos para planificar una fuga en helicóptero. Y la verdad, lo hablábamos con Juan Manuel Osáez, lo hablábamos con Diego Iglesias, que es quien dirige la Procumunar. Si no hubiera sido por una casualidad que fue un allanamiento el mismo día, se escapaba. Se escapaba. Déjenme decirles que en la Argentina uno puede sobrevolar el aeropuerto de Ezeiza con un helicóptero Robinson sin ningún tipo de problema. No hay ninguna defensa en nuestro aeropuerto internacional contra el sobrevuelo de un helicóptero. Mucho menos del penal. No me quiero extender la anécdota, pero les aseguro que no es anecdótico, porque lo que yo digo no es una cifra que me parece a mí. Los fiscales cuando investigan los hechos de homicidio encuentran un mensaje normalmente enviado desde prisiones federales o desde prisiones provinciales indicando anda a buscar el arma acá, pedíle el auto a tal y valí acá. Y eso es diario. Y eso les aseguro que es federal. Que en la Provincia de Buenos Aires no se difunda. Que los medios de la Ciudad de Buenos Aires tienen una agenda más completa. No crean que no pasa. Eso pasa en la 1-11-14, pasa en el Bajo Flores, pasa en San Martín, pasa en la Matanza y pasa en Rosario. Y pasa en Córdoba que viene duplicando su índice de homicidio de losos y pasa en la frontera del norte en Orán que obviamente poco nos enteramos de lo que sucede allí. Lo segundo que ahora es el primer tema entonces es lo carcelario. La Argentina disolvió su inteligencia carcelaria. No solo no tiene inhibidores sino que no escucha a sus presos. Nadie escucha lo que hablan ahí. Nadie. Todas las resoluciones son por grabaciones posteriores. Nadie escucha en tiempo real. Lo segundo en eso además del carcelario no tenemos una agencia federal de droga no tenemos un FBI en la Argentina. Es uno de los grandes problemas del federalismo. La Argentina tiene fuerzas federales acá. No tiene una agencia federal que actúe en los lugares donde hay más violencia que es lo que yo reclamo. Miren, yo tengo este problema en mi ciudad. Mándenme más gente. No me relaten el problema de Rosario. Mándenme gendarmes. Mándenme más prefectos. Mándenme más policías federales. Ayúdenos que en el territorio de la ciudad tengan menos niveles de violencia porque yo les pude indicar el búnker, la familia, el lugar lo que quieran. Después si quieren les explico cómo pero nosotros no tenemos ninguna información de la ciudad que no conozcamos. En serio. Yo tengo para que ustedes hagan una idea en nuestro hospital de emergencia que es municipal un dispositivo que se llama Disva que cuando entra un herido de arma de fuego que el 80% de los heridos de arma de fuego van ahí disparo un mecanismo donde inmediatamente tengo el domicilio la familia el mapa familiar las personas que pueden haber estado involucradas en el hecho las personas o las bandas a las que pudieran pertenecer. ¿Por qué? Porque eso nos permite evitar que frente a un herido de arma de fuego aparezca la venganza y la revancha que trae más heridas. Y entonces nos permite intervenir en el territorio de ese lugar. En el municipio de Rosario es un municipio muy particular tenemos dispositivos de este tipo tenemos una el único una agencia municipal de lavado de dinero que la estamos desarrollando ahora ahora tenemos una agencia de prevención de consumo de droga y adicciones o sea no es que uno comenta el tema como diciendo bueno vengan los demás a ayudarnos nosotros obviamente el urbanismo es un factor muy importante en el desarrollo del mercado de droga la falta de urbanización estamos en este momento terminando la urbanización de Villa Banara que es probablemente el barrio más grande que teníamos históricamente y claro obviamente teníamos 32 homicidios hace dos años este año tuvimos dos pero abrimos 25 calles antes era un lugar de pasillo lleno de búnker hoy es un lugar con pavimento definitivo pasa el colectivo pasa la ambulancia pasa el colectivo ahora yendo arriba la argentina no tiene agencia federal no tiene agencia específica en droga no tiene lo charlábamos recién sistema acusatorio en el orden federal o sea todo el proceso judicial federal es escrito es cerrado es secreto la investigación la desarrolla el juez entonces no tenemos a diferencia por eso ustedes ven los narcos nuestros están presos por asociación ilícita por homicidios no por droga recién ahora en los últimos 4 o 5 años hay causa por homicidio no tenemos cárceles federales de máxima seguridad no hay en la Argentina una sola plaza de máxima seguridad una sola plaza donde ustedes tengan alguien aislado no tenemos en todo nuestro sistema carcelario ni una entonces yo le digo Ezeiza usted tiene en el pabellón 6 de Ezeiza en la unidad el pabellón 6 acá al peruano Rodríguez Granjón acá Segovia y acá Alvarado y cuando le pregunta al servicio especial dice no no tienen comunicación estamos cansados de ver mensajes entre dos de esos tres si se juntan los tres tenemos que ir del país todo no exagero entonces después no tenemos agencia de inteligencia que investigue esto todo el desarrollo de la economía del narcotráfico en el mundo está variando porque como ustedes saben hoy hay más drogas sintéticas que van reemplazadas la droga sintética tiene otra lógica muy diferente a las tradicionales porque se fabrica en un micro no me han visto o Breaking Bad cambia totalmente la lógica de circulación y de producción pero en América Latina particularmente hace años que el eje de la cocaína se está corriendo hacia el este hay una gran incidencia en las bandas carcelarias brasileras primer comando de capital y algunas más y han tomado Paraguay como eje famoso caso habrán visto como asesinaron a un fiscal paraguayo en una playa en Colombia como mataron al intendente de José segundo caballero en Paraguay ese desplazamiento de la cocaína hacia el este hace que lo que eran las rutas de la marihuana pasen a ser rutas de la cocaína y va directo a nuestra hidrovía directo a nuestra hidrovía y eso por supuesto que también nos impacta en el aumento de la violencia entonces permítanme decirlo así a uno le da mucha bronca porque el análisis de Rosario que lío Rosario y Rosario yo les aseguro que ustedes vienen van a caminar mucho más cómodo incluso que en muchos lugares de capital federal van a ver una ciudad abierta al río nadie tiene custodia yo no tengo custodia nadie tiene custodia y yo miren que estas cosas las digo en la tele y no me importa no existe esa lógica que se pinta que obviamente es muy mediática es muy netflixiana bueno nos hemos vuelto de algún modo a una ciudad que es ideal para yo el otro día veía un periodista de un movilero de un canal acá un sábado a la noche en el monumento yo tengo mucha costumbre pueblerina y una de las que tenemos que en los parques de la costa mucha gente acampa festeja su cumpleaños y lo van a ver 11, 12 de la noche y estaba el movilero en el monumento atrás eran hordas de gente porque eran estos días que hacía 36 grados en marzo y él decía esta ciudad en la que nadie puede salir y pasaba por atrás te aseguro mire entonces tenía un odio casi me voy al monumento pero no están pasándote atrás sin embargo el relato era totalmente diferente en la imagen pero independientemente de esto ¿cuál es nuestra postura? no vamos a negar el problema yo lo que digo es al revés Rosario hoy necesita ayuda porque es el primer o permítame es el experimento líder a nivel federal de lo que la Argentina va a hacer o no va a hacer a la hora de combatir las economías criminales en el contexto social y económico que la Argentina tiene y en eso nos ayuda mucho esto y lo agradezco porque lamentablemente es así lo que no venimos y podemos plantear acá y gritar en Buenos Aires y en los medios nacionales es como que le queda medio cómodo a la nación bueno el problema quedó en Rosario y parecemos la ciudad maldita y se terminó gracias usted diría que entonces esta experiencia que usted ha señalado tiene que ver con una decisión política le cuento lo siguiente yo leí hace muy poco un artículo en un diario italiano que decía que uno de los éxitos o progresos que había en Italia en el caso de las mafias es que cuando se encontraba un mafioso vinculado a las drogas se lo aislaba desde el punto de vista de la comunicación exactamente lo contrario de lo que usted acaba de describir ahora ¿de quién depende eso? bueno hay muchas cosas porque la verdad que en esto le doy un ejemplo o nosotros estamos discutiendo con los ustedes habrán visto que también hemos sido noticias por algunos niveles de extorsiones o amenazas el más famoso fue el 2 de marzo que en un supermercado el suegro de Messi apareció una frase que incluso me incluía a mí diciendo Messi no va a poder volver porque el intendente es narco y no lo cuida usted ve la imagen de esa balacera 3 de la mañana dos personas guantes hacía 50 grados no sé guante casco campera moto se frenan tiran tiran la nota se van es muy fácil de hacer y además es muy notoria la expertisa permítame decirlo policial de quien realiza esa acción claramente salimos en todo el mundo yo tendría en mi despacho corresponsal el desaseguro de los 5 continentes uno de los grandes debates que estamos teniendo Clara y lo está teniendo Fopea y el sindicato de prensa uno es dejemos de darle difusión a los cartelitos con amenazas porque imagínense que es absolutamente fácil hacerlo yo salgo de acá alguien tiene un cartelito en la puerta de este hotel y amenazaron al intendente de Rosario y mañana se entiende a lo que voy entonces la precariedad es nuestro problema la precariedad nosotros tenemos un protocolo que marque en la Argentina cómo se actúa por ejemplo frente a una amenaza de banda narco en una acción de narcoterrorismo ninguna no en un ataque armado como el Palacio de Justicia de Colombia en un mensaje en un negocio en un piedrazo una vidriera no existe realmente si no tomamos el tema del narcotráfico seriamente como un problema de agenda prioritaria el otro gran problema que tenemos permítame mostrar esta cara es el volumen de dinero que maneja y el expertise que están adquiriendo en lo que yo llamo la zona gris porque nosotros somos un país también nuestra región lo es que por miles de motivos no vamos a analizar acá no voy a las causas pero gran parte por ejemplo el volumen de nuestra economía está en negro todo lo que esté asociado a un movimiento gris son expertos en detectarlo el nivel de extorsión de amenaza de acción mafiosa que tienen sobre áreas que obviamente están comprometidas es altísimo el nivel de expertía en lavado de dinero que van adquiriendo que no son nuestras bandas ustedes ven la precariedad de los jefes de las bandas Rosario es secundaria incompleta perdón que lo diga así lo que pasa es que obviamente detrás de esto hay un movimiento aún mayor y estamos hablando de un mercado multimillonario del que no sabemos nada prácticamente nada recién ahora miren a mí me pasó la semana pasada de una concesión municipal de un bar que ahora tenemos una agencia de prevención del lavado entonces cuando llega el informe de la concesión no teníamos nada en los papeles pero yo vivo en mi ciudad tenía 10 mensajes en mi whatsapp che ojo y de algún modo nos fuimos averiguando detectamos que habían falsificado un certificado de asuntos penales habían usado un doble número perteneciente a otros ciudadanos falsificando un certificado de asuntos penales entonces se entiende si nuestro estado que tiene pocas capacidades no empieza a desarrollar capacidades serias sobre esto y lo vamos a tener en una concesión municipal en el financiamiento de las campañas políticas en la elección de los magistrados es velozísimo y hasta en el financiamiento de las empresas porque nosotros no tenemos una racionalidad en nuestro funcionamiento en nuestro sistema económico que evite las mutuales truchas los niveles de préstamos se entiende cualquier persona que recurra a una mutual a lo mejor para salvar su negocio queda preso de ese sistema no sale más no sale más en esto es un tema realmente prioritario no quiero ser quiero decirle también lo hemos planteado al máximo de las autoridades hay instituciones que funcionan muy bien como no me va a excusar que lo diga acá pero la Procunar es una institución ejemplar que está avanzando muchísimo en materia de cárceles la Procelac nosotros el jueves estuvimos le vamos a prestar por ejemplo una oficina del municipio para que la Procunar y la Procelac se instalen en Rosario porque obviamente el lavado de dinero y la persecución del narcotráfico son claves queremos que vengan hace muy poquito se instaló la UIF establecimos una sede de la UIF regional hoy tengo al ejército haciendo tareas de urbanización en un barrio un debate no estoy en el debate si el ejército interviene en la ley de seguridad interior es el ejército sin armas es el cuerpo de ingeniero del ejército pero particularmente mañana voy a recorrer una tarea que el cuerpo para nosotros no es neutral es positivo que tengamos una institución como la del ejército no armada pero si haciendo tareas de urbanización la Argentina tiene la ley de barrios populares votada por unanimidad que nos permite a nosotros urbanizar cambiar la fisonomía urbana cambia totalmente la forma del delito de narcotráfico cuando cambia no no vamos a eliminar el narcotráfico porque mientras haya consumo lo habrá y después déjenme decirle algo más no tenemos como país hace años ninguna campaña en términos de prevención de adicciones los pibes empiezan a consumir a los 10 años a los 11 años a los 12 años a los 15 años los que son más astutos más vivos y más valientes lideran bandas esos chicos tienen talento le voy a dar un ejemplo de lo que estamos haciendo ahora estamos poniendo una tecnoteca hicimos un trabajo con potrero digital si nosotros esos chicos los tomamos a los 10-11 años y los involucramos en la economía del conocimiento no solo los sacás de la economía narco sino que le competís en la captación de esos talentos que te aseguro que lo hacen los captan los buscan entonces es un realmente a mi entender uno de los desafíos prioritarios que vamos a tener de acá más en el país insisto en nuestro caso tiene particularidades con nuestra policía provincial que es realmente más cómplice que accionar en la falta de capacitación en un montón de cuestiones pero en cada lugar de la Argentina tiene su característica Pablo acá me llegó una pregunta Giuliani en Nueva York siendo intendente cambió la seguridad de la ciudad ¿qué deberían pasar o qué elementos deberían tener una ciudad para que se pueda hacer algo más? bien ¿cómo no? bueno por lo pronto Estados Unidos sus ciudades tienen policía propia ¿no? también es muy distinto el régimen presupuestario porque si usted ve en el sistema de taxes en Estados Unidos el municipio recauda primero es un poco lo que yo les decía al principio entonces a mí si hoy me dicen hacer una policía municipal te digo ni loco o sea ni loco porque no tengo como equipo una policía que voy a depender de una TN todo el sistema federal americano incluye mucho a la ciudad las ciudades americanas son un muy buen modelo del sistema federal que yo les mencionaba al principio porque ustedes viajan y pagan un tax y el tax es local para derechos es como si el IVA en la Argentina tuviera los primeros 5 puntos del IVA municipales y después fuese subiendo acá no existe ¿no? lo digo porque sin recursos no hay manera el caso si se quiere positivo que es el de la ciudad autónoma de Buenos Aires que es un buen ejemplo pero claro la ciudad autónoma es como una provincia tiene la virtud de ser una ciudad con 200 kilómetros de superficie pero tener un presupuesto más grande que toda la provincia de Santa Fe entonces fuera de ese debate declara sí yo estuve pude estar incluso en el Comstead neoyorquino estuve con con Bratton que fue uno de los jefes el año pasado tenemos vínculo con ellos la teoría de la ventana rota todo sí obviamente en la idea de ocupar el espacio público iluminar urbanizar ampliar que esa sí es una tarea que afrontamos nosotros yo empecé mi gestión bueno tuvimos los dos nos tocaron las siete plagas la pandemia el humo nosotros tuvimos un drama con la sequía y la bajante del Paraná que implicó un conflicto con Entre Ríos por el humo en las islas que en algún momento también tocó acá nos tocó obviamente esta situación de inseguridad y nos tocó este gobierno nacional que recién ahora lo digo de verdad recién ahora hemos logrado que entienda el fenómeno perdón que lo diga así y lo aclaro yo con el presidente le tengo que reconocer que le escribo un whatsapp y me contesta pero recién en los últimos dos meses y medio la nación tomó conciencia la verdad desde la amenaza de Messi hemos logrado que este tema esté en la agenda nacional y obviamente hay buenas respuestas miren déjenme dar ejemplo claro de cuando en vez de discutir de política vamos a los hechos nosotros no teníamos en la ciudad Clara un Ufer Premium el Ufer Premium es un aparato que permite desbloquear un celular entonces se cometía un hecho un asesinato en la ciudad y yo tenía y le encontrábamos un iPhone al autor del crimen la policía de investigación de Santa Fe tenía que ir a otra provincia seis meses porque nadie entendía la prioridad ni la urgencia bueno ahora tenemos un Ufer Premium tenemos en Rosario que no lo teníamos la gente tiene un equipamiento sale alrededor de un millón y medio de dólares que permite hacer el ADN de la bala y que hace eso que cuando usted encuentra el casquillo de la bala o una bala en la escena del hecho le permite con ese ADN saber si esa bala o el arma que la disparó participó de algún otro hecho anterior llegó hace un mes se procesaron 120 muestras de casquillo 12 fueron positivas es decir el 10% se correlacionó con un delito anterior entonces usted puede prevenir el delito próximo por esa correlación no lo teníamos en mi ciudad tenía un solo perito balístico se cansan de hablar de los homicidios de Rosario un perito balístico uno la policía de la en Rosario teníamos 3.700 agentes de la policía de la provincia de Santa Fe de los 3.700 de los 3.700 eran aprendices que recién regresaban 811 estaban de vacaciones en marzo 411 estaban con carpeta médica 181 en disponibilidad haga la cuenta Rosario tiene 70 móviles policiales recorriendo la ciudad San Salvador de Juvui tiene 190 Córdoba 600 la capital tiene 1000 para casi la misma superficie entonces si en vez de discutir en teoría le ponemos número a los hechos yo eso lo hago como intendente más allá digo de la tarea que me toca como intendente y de lo que podría ser un intendente a lo americano con otro rango constitucional incluso de las ciudades mientras tanto que ahora me meto en el tema hasta este nivel de detalle yo le aseguro que nosotros tenemos un informe de cada hecho de bala de cada herido de bala y de cada homicidio que sea en la ciudad yo le puedo mostrar que eso se concentra 95% lo he hecho en 4 barrios pero los barrios nuestros son más chicos que los de acá cuando yo le digo 4 barrios las seguras son 15 manzanas en un barrio si yo junto 32 manzanas y las saco del ejido urbano de Rosario la ciudad más segura del mundo porque tengo todos los hechos de homicidio y si usted mire yo ahora todos los lunes que esto es bien perdón no sé qué hizo la pregunta pero bien del método de Nueva York ahora que aplicamos todos los lunes nos sentamos policía federal o sea fuerzas federales ministerio de seguridad de la provincia fuerzas provinciales y vamos nosotros como municipio todos los lunes y viene un representante del ministerio de seguridad de la nación entonces vemos el mapa de la ciudad las incidencias de la ciudad viene la metodología del Comstatt de Giuliani y cuando uno ve los hechos y por ejemplo pide al MPA díganme cuáles son las libertades transitorias que se van a otorgar durante esta semana y yo sé que el 28 de mayo sale Maxi Romero que es de la banda de los Romero de Nuevo Alberdi se le vence la condena tiene libertad asistida a partir del 28 de mayo yo te aseguro que el 30 de mayo tenemos un herido de arma de fuego en Nuevo Alberdi entonces ahora que estamos tratando de hacer con el Ministerio Público de la Acusación con la Justicia Federal primero ver que no salgan y segundo si no podemos lograr que no salgan que para que no salgan hace falta el UFED Premium en el laboratorio de balística etcétera si no podemos lograr que no salgan obviamente estarnos atentos esos primeros 20 días a ver donde se radica esa familia y lo tenemos nombre por nombre que esa es la tarea que a mi entender los municipios podemos hacer que es el del conocimiento del territorio hasta que podamos ir a un sistema que yo creo que sí es mejor de financiamiento o sea de una lógica de democracia invertida donde nuestro federalismo fiscal arrancase al revés y pusiera primero los recursos donde están más cerca y no tan arriba que después sabemos que cuando está arriba no llega a ningún lado Pablo le hago las dos últimas preguntas la primera ¿cómo se prepara juntos para el cambio para las próximas elecciones en su provincia? ¿cómo están las internas? quizás esta sea la pregunta más difícil más compleja no por favor ¿y cuáles son sus preferencias allí? ¿cómo no? vi que iba a venir Carolina acá así que voy a quedar bien con ella nosotros históricamente Santa Fe la gobernó el Frente Progresista Cidro y Social que era una confusión muy distinta al mapa nacional y entonces era medio raro porque nosotros teníamos un tipo de alianza a nivel provincial un tipo de alianza a nivel nacional acabamos el 6 lo formalizamos de crear un frente que abarca todas las expresiones opositoras de Santa Fe es decir a nivel provincial vamos a ir juntos lo que sería el anterior Frente Progresista que era el radicalismo el socialismo nuestros partidos presiden un partido distrital que creo que es el que con el cual yo me postulé todos vamos a ir juntos y obviamente los partidos que integran Juntos Per Cambio también así que lo acabamos de formalizar se llama Unidos para Cambiar Santa Fe y vamos a ir con un frente local abarcador de toda la expresión opositora de lo que no es el justicialismo o el frente de todos o como se llama entonces estamos en ese sentido bastante entusiasmados somos 10 partidos políticos es una ingeniería rara en la Argentina bastante difícil pero se logró se logró y tenemos sistemas internos abiertos entonces seguramente va a haber una competencia en mi caso yo la voy a acompañar a Carolina Lozada como gobernadora mi intención es repetir en la ciudad porque por todo esto que estamos hablando irme ahora no está en mis planes entonces si estamos en la idea de que de participar hay otro candidato otro candidato de radicalismo y no sé quizás si el socialismo va a llevar o sea vamos a competir entre dos o tres listas a nivel provincial pero tenemos un mecanismo interno abierto del año 2009 en Santa Fe no estamos bastante acostumbrados a usarlo y creo que es una buena manera de resolver el frente en esto lo importante fue haber hecho esta configuración de diez partidos que bueno que es un poco el desafío que yo veo tenemos que ver si se logra también a nivel nacional tratar de darle solidez a una la gente está muy cansada está muy finita con la opción política del sistema democrático por supuesto empieza a haber expresiones de ruptura uno siempre se cuida no ofender a nadie pero yo nunca creo que el camino sea general ¿no? vengo de muchos años de radicalismo después la coalición sigue tengo un tronco de formación muy institucionalista para creer que la salida de la democracia va a hacer hacerla estallar pero está también muy claro que si nosotros no empezamos a encontrar respuestas y la gente lo único que nos ve es tiroteándonos en esa puja y está muy finita la tolerancia ¿ahí hay algún reproche suyo a nivel nacional para juntos por el cambio? no me considero yo en el atrevimiento de reprochar a nadie si una sensación visto desde allá de que estamos arriesgando mucho porque lamentablemente creo que lo peor que nos podía pasar en la elección es que no genere expectativa alguna nosotros tenemos que ir a una elección a que cambie la Argentina y a generar una alternancia de poder y a cambiar al gobierno si nosotros no logramos eso ganan los que están entonces de esa perspectiva perdóneme de lo que uno ve del debate desde allá y bueno la política nacional está bien que tiene otras fechas está medio lejos yo estoy bastante contento quiero decirlo al revés estoy bastante orgulloso de lo que pudimos construir allá en términos de juntar 10 partidos hacer una eran tradiciones fuertes piensen que nuestro frente progresista gobernó Santa Fe 12 años no era fácil y se logró pero bueno la política también es arte yo sinceramente digo no entiendo cuando la política renuncia al arte porque entonces renuncia a mediar conflictos y si renuncia a mediar conflictos no ponemos acuerdos en nada y si no no ponemos acuerdos en nada perdón clara estos temas que estamos charlando no los vamos a resolver porque usted para instruir una agencia federal que combate al narcotráfico modificar nuestro servicio de inteligencia instalar el proceso acusatorio necesita 8 12 años continuo si no lo hace nos van a ganar para que una agencia lavado en serio pueda prevenir el impacto del crimen internacional y necesita 8 10 años cuadros cuadros técnicos personas que entiendan no tenemos mucha gente en la Argentina que entienda el lavado de dinero porque en general vienen del sistema bancario pero no del lavado de dinero vinculado a la narcocriminalidad no tenemos en la Argentina realmente no tenemos policías judiciales que manejen bien una escena del crimen o que puedan detectar un cargamento ilegal no lo tenemos no lo tenemos entonces esa institucionalidad no la vas a construir en una elección y entonces creo en eso que en eso quizá deberíamos hacer un esfuerzo mayor para generar alguna expectativa a la gente porque situación económica más la inseguridad más esta crisis de la democracia si no vamos a terminar a lo Brasil ¿no? esa es mi miedo Pablo y usted en lo personal una vez que termine su gestión como intendente ¿a qué aspira? mire claro yo dudé mucho vamos a hablar sin cassette entre intentar ser candidato a gobernador o ser candidato a intendente pero yo me preparé mucho para ser intendente de mi ciudad toda mi vida lo que hice hice bueno ahora está en la Argentina se ha dado ahora es malo ¿no? pero yo hice todo el recorrido político que habría que hacer fui presidente de mi escuela secundaria presidente de mi facultad de mi federación universitaria de la federación universitaria argentina después fui concejal en el 2001 tuve dos años fuera de la función trabajé en la actividad privada en mi profesión además doy clase en la facultad fui diputado provincial no reelegí volví dos años a la actividad privada fui diputado nacional renuncié para ser secretario de la municipalidad porque mi intención era ser intendente Rosario yo aunque sea quiero que me vuelvan los dos años de la pandemia y déjenme el rol pero además de verdad lo digo a mí me enamora y si uno mira el mundo las ciudades es donde va a acontecer el mundo que viene el mundo de la economía del conocimiento es un mundo de ciudades entonces de esa perspectiva me gustaría completar la tarea ahí después lo digo porque fue público yo a todo lo que me pasó en estos años tuve un problema de salud por suerte lo tengo bastante encaminado pero también a uno cuando tiene esas situaciones le acomoda un poco la cabeza entonces ya bastante me costó decir cuatro años más lo dejo ahí y con gusto me invitan dentro de cuatro años Pablo Javkin muchísimas gracias bueno agradecemos al intendente Pablo Javkin por la magnífica exposición sobre un tema que preocupa a todos los argentinos además de su mensaje sobre la ciudad de Rosario y vamos a entregarle el libro del centenario como testimonio de su paso por este club ahora me vas a firmar el libro de visitas bueno gracias a todos por participar de la reunión nos vemos el próximo miércoles presidente